En más información, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó una reforma a los estatutos del partido que permitirá a la actual dirigencia encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas mantenerse en el cargo hasta después de las elecciones de 2024, a pesar de que su mandato concluye el 18 de agosto de 2023. Los detalles los tiene nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Efectivamente, ayer, Pascal, el Consejo Político Nacional, por una votación abrumadoramente mayoritaria, respaldó esta segunda acción de Alejandro Moreno Cárdenas de modificar los estatutos del partido sin pasar por la Asamblea Nacional, como lo establecen los propios estatutos. Por segunda ocasión lo hace. La primera vez fue en agosto del 2020. En aquella ocasión, bueno, argumentó que se estaba en pandemia y no se podía convocar a la Asamblea Nacional. Recientemente, recordemos, Pascal, el año pasado se convocó a una Asamblea Nacional donde no se discutió nada relacionado con los estatutos, pero ayer lo volvieron a hacer otra vez en el Consejo Político Nacional para facilitar el camino de Alejandro Moreno hacia la permanencia en la dirigencia nacional del partido sin que exista, pues, el consenso mayoritario de los periodistas para que se mantenga, Pascal. ¿Y cómo lo está logrando? Bueno, te comento que, como lo has comentado tú, el 18 de agosto concluye su mandato como presidente del PRI del próximo año, del 23, y la reforma electoral del Plan B modificó la fecha para iniciar el proceso electoral del 24. Lo pasa de septiembre, como era originalmente, a la tercera semana de noviembre. ¿Y qué implica esto, Pascal? ¿Qué deja el periodo de finalización de Alejandro Moreno fuera de los tres meses estatutarios que establecen en el PRI para que el Consejo Político Nacional pueda decidir si prolonga o no el mandato de un dirigente nacional por un día? ¿Y es legal esto? Sí, el cambio es legal, está completamente sustentado. Pero, digamos, pues, una gandalle, eso también lo podemos negar, vamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, Pascal? Que lo van a impugnar, lo van a impugnar con diversos argumentos. Uno de ellos, Pascal, es evidentemente nosotros todos fuimos testigos que Alejandro Moreno le prometió a los exdirigentes nacionales del PRI en esa reunión que tuvieron en junio de este año, del año pasado, perdón, para prometerle que se iba a ir el 19 ya no estaba en el PRI porque concluía el 18. Él se los prometió, perdóname, fue este año, el 18, el 18, este, que se iba a ir el 18 de agosto del 2023. Y ayer, bueno, pues, con este cambio, pues, no se va a ir, Pascal. Por lo tanto, pues, los expresidentes nacionales del PRI, pues, han empezado a expresar su rechazo a esta decisión porque, además, él de manera muy clara en diferentes eventos públicos, lo hemos escuchado que dice yo me voy a ir en agosto porque ese es el periodo para el que fui electo y, pues, se va a quedar, Pascal. En el interior del partido, la gente que es su cercana, pues, asegura que sería muy responsable que él se fuera en medio de un proceso electoral en el que se va a decidir coaliciones que, por cierto, Pascal, ahí llene también en las reformas que se hicieron al estatuto. Se establece que solamente Alejandro Moreno Cárdenas puede concretarlas, puede firmarlas, puede legalizarlas. Ya ningún dirigente... O sea, incluso a nivel estatal y a nivel municipal. Efectivamente, Pascal. Entonces, bueno, él es el todopoderoso del PRI y, pues, por su propia voluntad, ¿verdad?, está decidiendo, pues, allanar, pavimentar todo el camino para que pueda mantenerse en la dirigencia nacional del partido, Pascal. Otro detalle. Fíjate que, a pesar de que fue una reunión presencial, la de ayer del Consejo Político Nacional, pues, Alejandro Moreno lo hizo a escondidas, es decir, no invitó a la prensa, no consideró que fuera necesario que la población PRIista, que está más allá de estos dirigentes del Consejo Político Nacional, se enterara. Y, bueno, pues, la sesión fue privada. Sí, aunque pareciera extraño, porque son cientos de personas las que se reúnen, se decidió que fuera privada. Bueno, entonces, bueno, nos fuimos enterando, afortunadamente, porque estamos ahí investigando y estamos pendientes de las actividades del PRI, pero hubiera pasado de noche y nadie se hubiera dado cuenta, porque ni se difundió, no se dijo nada. Nos dices, es estatutario, pero tengo entendido que entre las cosas que ha hecho Alejandro Moreno en el partido es modificar estatutos del partido. Así es. Los estatutos que le permiten prolongar su presidencia son parte de las modificaciones que se hicieron en esta etapa. Así es, Pascal. Y te comento, los propios estatutos establecen que el único órgano de gobierno del PRI que puede modificar su legislación interna, o sea, que son los estatutos, es la Asamblea Nacional. Esta es la segunda vez en el periodo de Alejandro Moreno que se modifican los estatutos sin Asamblea Nacional. Lo ha hecho el Consejo Político a propuesta de él. Y el orden del día de ayer, por ejemplo, decía este punto número 4.3, ajustes, fíjate, decía, ajustes estatutarios reglamentarios para adecuar la legislación interna, las disposiciones internas al marco jurídico electoral actual. O sea, punto. Decía eso nada más. Pero ya cuando uno le va hurgando, encuentras la propuesta que trae, y bueno, son 65 cambios al estatuto del PRI. Entre ellos, curiosamente, Pascal, es la creación de una Secretaría General de Asuntos Religiosos. O sea, te imaginas un partido fundado por Plutércolías Calles, por primera vez tiene una Secretaría de Asuntos Religiosos. Pues vaya que cosas. Como parte de la estructura. Y bueno, vamos a seguir con atención esto porque tiene muchas implicaciones. Así es, Pascal. Gracias, gracias, Leti. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Leticia Robles de la Rosa.